El acuerdo que hicieron en una comisión El acuerdo que se nombró, donde el anteproyecto de ley Tenía pues Un artículo, específicamente el artículo 5 Que tenía que ver Con las concesiones mineras Sacaba, retiraba todas las concesiones mineras Establece ese artículo O sea, prohibía Las actividades mineras en la comarca El gobierno sacó Ese artículo del anteproyecto de ley Como siempre lo ha hecho Incumpliendo los acuerdos que es el que establece La no minería y el área De manera tal que somos solidarios Con los compañeros indígenas Y tiene la vía cerrada De igual forma denunciado que ayer en la tarde Estuvieron en San Félix Sobrevulando el área, aviones de la policía Intimidando A manifestantes De igual forma se lo está Haciendo, revisando La comida que se le está llevando a los manifestantes Por parte de los compañeros En una actitud provocadora De manera tal de poder Impedir que los manifestantes Puedan tener su alimentación En su área donde están De igual forma pues Frente a estas acciones Nosotros somos solidarios De igual forma estamos manifestando Nuestro rechazo a la sala quinta Por ser una sala pues Que se va a convertir en una distancia De persecución contra Ayer que se enfoca Al gobierno ¿Verdad? Porque tiene que ver con los aviacorpos Es una sala De la Corte Suprema de Justicia Que tiene que ver con todo lo que es La intervención de los afuanatos De comunicación Incluso internet Computadora Todo esto que tiene que ver Y eso es sumamente peligroso De igual forma también Va a tener como consecuencia El nombramiento De tres magistrados más Que lo va a nombrar en este caso El presidente Marcinelli Lo cual con estos tres Serían ocho De los doce magistrados Que van a ver las diferentes salas De la Corte Suprema de Justicia Teniendo un control Actrorusto De la Corte Suprema de Justicia Y no habrá independencia Porque en la asamblea De diputados Por los hechos que se dan No hay independencia De igual forma En la Corte Suprema de Justicia Tampoco hay independencia De la administración de justicia Eso es sumamente grave Por eso nosotros Rechazamos La sala quinta Y de igual forma Estamos también Planteando el tema Del alto costo de la vida Es un problema Que los panameños Vienen sufriendo Para noviembre del 2000 El año que pasó El costo de la canasta de alimentos Estaba en 297 Hoy se habla Que el costo de la canasta de alimentos Está en 330 balbúas Se han subido Prácticamente 33 balbúas Es una cifra Sumamente extraerada Hay trabajadores Por lo que nosotros conocemos Del agro Que los salarios que ganan No alcanzan Ni tan siquiera Para La canasta de alimentos Y lógicamente Pues eso es grave Hay que ponerle un alto Por eso nosotros Planteamos Que es necesario Pagar los precios Los artículos De primera necesidad Dar aumento General de salario Porque Los que están Por encima del mínimo No les tocó aumento En el mes de diciembre Y creemos Que deben ser Medidas complementarias Para resolver Esas necesidades Que tiene la población A esto hay que sumarle Que se va a aumentar El transporte Se va a aumentar La necesidad Se habla de que El arroz Va a subir En los próximos días Todos los productos Están subiendo Y creemos Nosotros Porque es necesario Ponerle un alto A toda esta situación Que se está dando Del alto costo De la vida De igual forma Pues rechazamos La represión Que fueron víctimas Ayer los compañeros De Compadre Tavi ¿Verdad? Que fueron a arrestar Uno de sus miembros Tengo entendido Que sufrió Un desmayo Un ataque Y le dio Mucha vida En horas de la noche Pero hubo una represión Por parte de la policía Y creemos Que eso no resuelve Los problemas Todos los contrarios Creo que ellos Tienen todo el derecho A exigir Que se le haga justicia Porque son compañeros Pues Algunos Que son Que tienen familiares Otros Pues que son Están Sufriendo Del envenenamiento Del veneno Ese que le dieron Porque no era medicamento Ellos fueron a buscar Medicamentos Y le dieron Fue veneno Creo que hay que hacerle justicia A sus compañeros Que el gobierno Que el gobierno Debe tomar una decisión Frente a este tema Y resolver Las necesidades De esas Asegurados Que tienen sus problemas Frente a esto Pues la próxima semana El sindicato Está convocando El sindicato Va a convocar A partir de mañana Piqueteo El sindicato Que se le va a convocar El artículo De primera necesidad Que es fundamental Que reconozca Aumento general De salario Para todos los trabajadores De manera tal que esperamos Pues que esta propuesta Nuestra Mañana sea coída Para la próxima semana Realizar una acción Pero mañana Pues en varios proyectos Debe haber Piqueteo Siendo solidario Con los compañeros indígenas Y escribiendo Pues los puntos De momento Y en lucha La pelea es Peleando La pelea es Peleando La pelea es Peleando Para el pueblo Lo que es el pueblo Para el pueblo Liberación 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 Liberación